¿Hay alguna reacción específica por la cual otro personaje se llama de la manera que se llama? ¿De que sábado se llama sábado por alguna razón? ¿Sábado es? Sí, sábado es. El boricua que quiere ser pelotero, sí. A mí me gustaría como que pensara en el significado de la nombre. ¿Por qué Mellizo se llama Mellizo? Oh, Mellizo está bien. Seguro Mellizo tenía una boca y un Mellizo. No, oye, pero es que se me hace raro porque realmente suelen decir Mellizo en vez de Mellizo. Entonces es como que... Claro. Yo lo veo como un aporte de la película. El jugar con los nombres, como juega. Porque son nombres reconocibles y sin embargo son innovadores. Sí, 100% de acuerdo. O sea, te ha molado que estos son unos gángsters y mira cómo se llaman. Es muy cultural dominicano. Como siempre tiene de que... Científico, lo que científico es como el apodo más dominicano. ¿Por qué? Porque tiene lente. Porque tiene lente y tiene flow como que... No, no, tiene lente. Eso es como cirujano nocturno. Exactamente, cirujano nocturno. En verdad me recordó a... al enemigo de Dexter. Yo no sé por qué, de verdad que sí. Diablo. ¿Cómo es? Cerebro. Cerebro. ¿Lo voy a tener esto? Sí, el que era alto y tenía el pelo muy negro. Ajá, que estaba enamorado de Didi. No se llama nada más. De Didi. A mí científico fue a ese que me recordó ahí mismo. Yo no sé por qué. Fue la misma imagen. Yo no sé. Un interpretación rarísima. Porque son de la misma época, la película y el laboratorio de Dexter. Sí. Pero al final de los 90. Pero a mí me encanta esa película, que juega con los nombres, juega con... Se burla, ¿no? Juega. Se burla de todo el entramado semiótico del gángster. Porque son los gángsteres latinoamericanos, dominicanos, para rematar. Sí. Que no es lo mismo ni es igual. Ajá. Porque están los colombianos siempre flotando. Este tipo que se llama Colombia están flotando, pero nunca descienden. Porque este es como... Como son los peones de los peones de los delincuentes. A mí me parece interesante porque la película es de Neonuar. Pero está de full postmoderna. Porque tú tienes un personaje que logra salir y que se escapa. O sea, la película se acaba de hacer un final feliz. Pero posiblemente él aquí cae en lo mismo. Pero vamos a ignorar eso y vamos a imaginarnos que él le fue bien. Pero es muy raro tú ves que una película, si el personaje logra tener una aclaración, divina, lo que sea. Donde mira, en verdad. Sigue a la mujer y le dice, mierda para ti. Tú eres una zarosa. No solamente eso. Mellizo tiene un arco negativo que termina bien. Eso es increíble. Exacto. El arco de Mellizo nunca está supuesto a triunfar. Y termina triunfando. Eso no viene... ¿Cómo? Sí. Eso es increíble. Se sale de la modernidad. La película se libera de su peso de la modernidad. Y la suelta. Quizá por eso no ganó festivales. Bueno, también por los colores. Porque la verdad, volviéndola a ver, los colores estaban fuertes. Es que fue él. Yo me engaño a lo que hay en esa película. No, tú tienes que verla como con los ojos medio cerrados. No, no, no. Yo voy a decir que a mí me gusta mucho como que la evolución que se le anota. Me dice que el primero está... Se le anota a ver los diálogos. Eso queda muy claro. Cuando él dice que no, que yo dejaría que esa tipo me pegara a cuernos. Que no me importa. Yo voy a mencionar eso mismo. Como... Hasta que al final él le manda la mierda. Le dice, oye, él come mierda. Y se va. Y se aleja de todo eso. Claro, él va aprendiendo. Él comienza su... Como este personaje moderno que se va a hundir en todo. Que está en el laberinto que no sale. Y lo vemos fallando y fallando y fallando. Lo único que hace es hundirse mal. La policía lo agarra. Es un asesino. Ya no tiene escapatoria. Ya mató. Pero se escapa como quiera. Le quitan el dinero. Le quitan la mujer. Y lo consigue. Lo consigue. Un patrón. Le quitan la droga. Le quitan la droga. Vuelven y se la quitan. No, él pierde todo. Y en verdad, él se pierde a sí mismo. Porque la misma Raisa, en una le dice, oye, tú eres demasiado bueno. Tú tienes que aprender a hacer malo con la gente. Entonces, él lo agarra, coño. Es verdad. Le hace la madre de Ingeniero. Le hace caso a Raisa. Ajá. Eso es lo que lo tiene mujer. Él no quería matar a Ingeniero. No, no, no. Él lo mató porque le iba a caer encima. No es que él quiera o no. El punto es que lo hizo. Tú ves. Es que Ingeniero es el único que lo sigue atando a esta vida. Exacto. Lo último que le quiere es Raisa. Pero ya él está dispuesto a perder a Raisa. El que le quiere es Ingeniero. No, claro. Pero ya él sí lo sabe. Que él va a dejar a Raisa. Que Raisa ya... Ya se descubrió que... No, Raisa, como este tigre mata, viola, tuvo preso, atraca. Y Raisa le dice, no, es que tú eres muy bueno. Tienes que aprender a hacer malo. Más malo. Raisa es la mujer de Ingeniero. O sea, para ella no es tan malo. Fatal. Pero es un tigre que mete perico chilling en la calle. Exacto. Chilling, tranquilo. Uno se recuerda cuando estaban matando a... Ingeniero estaba haciendo un trabajo y estaba abajo el de los lentes. Y de repente sale y él estaba cruzando y comienzan a dar tiro. Y él estaba dando tiro en la calle de Nueva York y... Así chico. Oye, como si no era así, al tiroteo en la calle. Espérate, no te creas, porque en ese tipo de cosas, yo hay historia, hay historia. Por ejemplo, yo tengo familiares que se han metido en ese tipo de cosas. Cuando se fueron a Nueva York la primera vez, que lo han acribillado a tiro el mismo. O sea, son lo que... Sí, sí, pero no es lo mismo que pasen, que disparan y se vayan, que hay un tiroteo en la calle de tiro vaqueros. Tú sabes. Ellos quedaron chilling y ellos salieron a la toalla normal. Sí, sí, hubo una escena de vaquerada, sí. Yo me quedé como que no mataron más gente, porque ellos tiraron muchísimo y no mataron a nadie. Porque todo el fin fue una vaquerada. ¿Quién es más hombre de nosotros dos? Hubo una escena de vaquerada. No había presupuesto para la sangre, por supuesto que no se murió nada. El que vacía el cargador primero. Le enseñaron medio segundo ahí, un plano. Es que no puede ser muy asquerada. Ellos están peleando por una mujer. Sí, porque el problema es por la mujer. Aunque te hablan de que tú estás en mi zona, de eso, pero... ¿Qué zona? Él no controla nada. Ni siquiera Colombia. Ni el dueño de la discoteca controlaba. Que el dueño de la discoteca lo matan y ya. No, por ingeniero hizo eso por eso mismo. Como para decirle, oye, tú lo que eres un come mierda. Yo estoy yendo a tu supuesta zona y yo hago lo que yo quiera. Claro. Él va a demostrar una sombría. El ingeniero quiere demostrar que eres tú. Claro. Y va a dar a verlo desde el principio. Él está mostrando, no, tú lo que eres... Tú eres un mierda. Como él se lo dijo, oye, tú eres un mierda. Tú no vas a ser nadie. Que es una actitud muy del subdesarrollo. No sé, lo que ha leído a García Márquez lo encuentran. Este personaje que García Márquez describe. Igual pasa, Vargas Llosa también lo hace. Es de macho latino. Que no tiene mucha instrucción. El color es. Y tiene mucho coraje. Sí. Y entonces se presiona sobre el otro. Lo domina y lo aplasta. Al final es por orgullo todo. Claro, por orgullo. No se conforma solamente con ocupar el puesto, sino con disminuir al otro hasta que queda bajo... A la boca de mis pies. Y entonces lo que sale es esta persona herida con este trauma que él no se reconoce a sí mismo. Y entonces se convierte en este psicópata. El ingeniero. Porque un hombre que siendo homosexual o no sea bisexual o no sea bien, porque eso no se explica, tiene que tener a su novio. Y no se la pone a quitar a la novio. Eso se explica, profe. No en la película. Eso se explica. Hay una frase que lo explica. Hay una frase icónica. Eso al final lo explica. Que lo dice todo. Yo creo que la película no se atreve a plantearlo entero como homosexual. porque no era de que tan aceptable en la época. Pero hay que darle tu mano. Sí, lo voy cortándose. Es increíble. Yo creo que con eso que tú dijiste, con lo de la época, ellos utilizaron esa cosa de que él era homosexual más promillado. O sea, lo utilizaron como si fuera algo malo. Puede ser. Es porque yo lo sentí. Bueno, incluso yo creo que este tigre tiene a su mujer aún siendo homosexual porque tiene que demostrar sombría. Yo creo que es por eso. En esta vaquerada de que, tú sabes, quién es más hombre de nosotros. ¿Quién se queda con la chica? Por eso que es tan agresivo como esta mujer. Por eso que es tan destructivo en su relación. Yo siento que él no tiene una verdadera, o sea, no tiene un interés sexual con Ryza. Él tiene un interés de que este tipo de posesión le da algo. Pero tú nunca lo ves a ellos en intimidad. Ellos no tienen relación. Realmente, la única intimidad es el golpe que le da. En la calle la galletea. ¡Te amo! ¡Omega! ¡Omega! Y fíjate, mira, hay una escena que, si tú no la analizas, es súper mala realmente. Pero cuando tú la analizas, es como, wow, qué interesante. Es la escena cuando él entra, pone el dinero en el closet y le dice a Ryza, cuidado con lo que tú haces, estoy vigilando. Sin embargo, uno te da cuenta que inmediatamente él sale y ella tiene control total. Ella puede abrir el closet, entrar, ve lo que está dentro y él nunca se da cuenta. O sea, de que todo este falso ultramachismo de este personaje realmente es una falsa. Él lo está haciendo porque él tiene que sobrevivir en esta jungla donde todo el mundo se... Mira, ratón come ratón. Pero, él es un falso ratón. ¿Tú has visto que hombre come hombre? Hombre no come hombre. Hombre no come hombre. Hombre no come hombre. No come hombre. No come contra la boca. No. Es verdad. Hombre no come hombre. No, no, no es posible. Pero gracias en el burro, sí. Y es como dice Candelo. Él da la impresión de que un criminal es chitoso, de que un mafioso con futuro. Pero mentira. Es de tipo, si le dejan el punto, lo pierde. Sí, todo una ilusión de este personaje. Que yo sea atracar, le dice al otro, tú sabes cómo vamos a atracar a esa gente. yo vamos a... Claro, pero inmediatamente entran a atracar. El grupo es más grande. Creo que se va a atracar. El tipo, el tipo se burla de él. ¿Por qué me va a atracar? ¿Quién me va a atracar? ¿Quién me va a atracar? ¿Quién me va a atracar a mí? Es lo que se presenta en mi código. El atraco, la JT. ¿Duro? El atraco, la JT. Sí, cuando... La atraco, cuando mellizos y ellos todavía son amigos, que ellos se hablan por afuera y ellos cambian a fotos de blanco y negro. Maravilloso, maravilloso. Quedan en tumbas en la donde trabaja mellizos, donde trabajan en negro. Exacto. Que llegó, dice que es tarde, vaina. Que llegó, dice que es tarde, entonces le dan dos pecosones, dice que. Una movie. Ahora, son tan buenos, son tan buenos tracadores que usen, dice que una media pan y suele ver la cara igualito a los tigres. Es un truco viejo, eso siempre funciona en la película. Sí, claro, siempre se está, pero... Visualmente es muy llamativo, sí. Visualmente es muy llamativo, que después, lo único que lo ha usado, no sé si recuerdan Miguel y Adrián cuando lo mencionamos con la pan, para que estaba ahí. El único que lo ha usado es José María. ¿El que atraco? No, el ponerse a la... La media pan. La máscara. La máscara. Así es, qué cosa. En Jaquemate. En Jaquemate. Clau, maldito Clau. A ver. Yo recuerdo que la vi, pero imagínese. Imagínese. Es Frank, es Frank, que se la pone en la media. Lo único que yo sé con esa película... Jaquemate no lo hicieron un remake, creo yo. Aún peor. Ay, Dios mío, cómo es posible. yo creo que no. No, que logró vender ese guión, pero el diablo, cómo es posible. Hay una película que se llama, creo que es Money Monster, que es idéntica a Jaquemate, pero peor. Peor. Sí. No, no, peor. Y con más dinero. Y con más dinero. Obviamente. Eso puede pasar. Yo estaba hablando con Robert. los gringos ahora. Sí, sí, sí. No, pero Parasite tiene como un poquito más de esperanza, porque supuestamente lo que están haciendo es como una versión extendida. Porque Juan John Ho supuestamente hizo de que seis horas de película y no podía usarla. Una serie. Ellos van a sacar una versión extendida a él. Eso fue lo que yo leí. Yo no sé. Porque yo no me sabía esa vuelta. Ellos van a hacer un rinchu con los mismos actores y ya el material está grabado. No sé. No, me imagino que eso está grabado ya, porque... Yo sé que van a hacer un remake de Another Round. Están haciendo con DiCaprio, ¿no es? Ahí está. Eso yo era tan innecesario. Bueno, no sé. Los gringos... Yo no he visto Another Round. Vinterberg está feliz primera vez en la vida que Vinterberg va a recibir dinero por algo. Por una película que hay. Sí, pero yo me alegro por él, porque es verdad un autor como Vinterberg se merece dinero. Pero es una canallada, realmente. Que los gringos quieran comprar Druk La noche de los Oscars y rehacela con DiCaprio. Una canallada. Exacto. Tú me dices a mí que DiCaprio era el único pastor, pero es que... O sea, DiCaprio tuvo que ganar un bidding war para poder hacer la película. Exacto, porque estaba Dickens McConaughey también, que la quería. Y Jake Gyllenhaal la quería. Los actores eran los que la estaban pidiendo. Exacto, eran los actores. Sí, porque ellos saben que son performance. Pero eran actores relacionados a productoras. Es como la nueva... Mira lo que pasa, hay como una moda nueva en Hollywood, es que cuando un actor cumple más de 40, como ya no comienzan a no ofrecerle papeles, ellos se vuelven coproductores. Entonces lo que hacen es que... A buscar su papeles. Comienzan a buscar su papeles social. Ah, pero mira, a Nicolas Cage le fue muy bien en eso. Ah, no, le fue horrible. Eso es porque hizo Willy Wonderland. Pero en los 40 en verdad él es el que los actores se pegan. Eso es porque él hizo Willy Wonderland y Nicolas Cage. Sí, pero él... O sea, a los 40 es la época cuando los actores se pegan como éxito crítico, no como éxito financiero. Ya para Hollywood en los 40 ya tú no eres una cara linda que podamos brotar. Al menos que tú no seas aquí en Rips que tuvo un renaissance y eso fue de que es súper raro. O sea, Brad Pitt. Pero Brad Pitt también. Brad Pitt, irónicamente, como actor, Brad Pitt nunca se ha ganado nada. Sin embargo, como productor, Brad Pitt ganó Canes y se ha ganado dos Oscars. Pero Brad Pitt se ganó el Oscar con el rol del Tarantino. Ahora. Ah, bueno, ahora es verdad. Ahora se le acabó. Pero Brad Pitt ganó Canes con Trio of Life. Él es el productor de Trio of Life. Y él es el productor de 12 años de esclavitud. Es que él no solo es rubio. Él no es solo rubio. No, un tipazo. Genio, realmente. Brad Pitt fue el que inició esto. Un genio hermoso. Yo no puedo la discuración. O sea, yo no puedo pelear contra un tigre como hace. La mujer me pega la cuerda con Brad Pitt y yo no puedo culparla. Yo estoy feliz. Yo no te lo felicito. O sea, si yo me quillo por la invitada. Como dijo el mello, que me pega Takuel. No me importa mi raíz se puede hacer lo que yo quiera. Hay que tener cuidado con lo que se desea que a veces se consiga. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, pero o sea, lo que me hizo, repito, un poco extremo. Él dice eso dado línea del pericol mismo, o sea, yo no. No, pero que me hizo que deseaba traer al ingeniero para que hace coro junto y hasta se robó su Mercedes para traerlo. Pero miren, me parece muy interesante que no hemos hablado del final de la película, es como un poco extremo lo del final de la película. A mí me gusta mucho como definitivamente si es posmoderno el film, porque la solución real de me hizo fuera y se pasa en todo el mundo. Sí, exacto, hasta en mayo lo acabo de decir. Su solución real es que mientras él está en Nueva York, él va a seguir teniendo tentaciones, porque claramente él no es emocionalmente estable. Lo va a seguir buscando. Lo va a seguir buscando, va a seguir habiendo gente que lo quiere matar o que lo quiere atar a este juego. Y lo van a matar. Lo van a matar. Él se salga porque Colombia le dice vete. Ajá, Colombia logra escaparse, pero Colombia se escapa después que hace un acuerdo con las autoridades. Exacto. Porque le matan la competencia del ingeniero. Pero sin embargo, me hizo no decir de eso, se me hizo decir de quedarse en vaina, en Nueva York. En la mítica Nueva York. En Nueva York es el epítome del dominicano. Claro. Pero mira aquí bien utilizado la Nueva York del epítome del dominicano, sin embargo, donde va lo más bajo del dominicano. Está muy bien utilizado realmente. Washington Heights. Exacto, Washington Heights y el... Y nada más se llama el Bronx. Bueno, que decía al principio, que era como un slang dominicano, como una jerga. El que Kikeya Heights. Kikeya Heights. Sí, por ahí sé que le dicen allá. No, que recientemente le cambiaron el nombre a eso, le pusieron Little Dominican Republic, no fue. Le cambiaron el nombre a Washington Heights. No, no creo. No creo. Yo no sé, yo había visto una cosa de esa, pero tengo que... No, no tiene sentido, porque en Nueva York hay un Little Todo, en verdad. el representante dominicano de la zona. O sea, los dominicanos sí se quedaron con la zona, porque ya... Pero que yo tengo entendido... No un negro, sino un dominicano. Tú pones el Little Dominican Republic en Google y te aparece. Hola. Ay, yo tengo entendido que hay una calle famosa en Washington Heights que tiene el nombre de un migrante dominicano. No, es de la Duarte se llama, la calle más grande de Washington Heights. Se llama Duarte. bueno, además de... Se llama Duarte. La avenida está grabando un poco el tema. Espérate, está grabando un poco el tema. Yo me enteré de una vaina ahorita de mi gran amiga Fátima. ¿De quién? Fátima estaba mencionándole una vaina súper interesante. ¿Es verdad que Duarte era judío? No, no. El papá de Duarte. El papá de Duarte era judío. Fátima. Muy interesante. Y por eso él tiene que irse de España. Ok. Entonces, como en México también lo persiguen, en la Nueva España, tiene mucho contacto, él se queda en Santo Domingo. Mira qué divertido. Mira qué divertido. Pero lo que siempre se dice es que él no era marrano. Marrano era el término respectivo que se utilizaba para los sefardíes, los judíos españoles, que iban a misa, pero los sábados iban a la sinagoga. O sea, que era un sincretismo religioso lo que tenían. Pertenecían al catolicismo públicamente. Oh, judío de la secreta. Ajá, era un judío de la secreta, pero en España le decían los marranos. O sea, que hay mucha población judía que emigró aquí y se cambió el apellido para poder entender que eran judíos. Se pusieron Pérez, Sosa, Guillén, o sea, de qué, vaina súper común. Porque aquí nunca hubo, nunca ha habido, nunca, ni siquiera en los peores años de Trujillo, hubo como una oposición sostenida contra eso. Contra, contra el, o sea, nunca ha habido como un antisemitismo sistémico. Y por eso yo venía aquí y nada más tenía que cambiarse el apellido y nadie no tenía ningún problema. Nadie le preguntaba ni, y como tú cambiaste el apellido no necesitaba tener un documento. Dijeron, yo me llamo así. No había cédula en el nacimiento lo que había era el hacer el bautismo y si tú habías sido bautizado en España y decías que se te quedó el documento allá, ¿qué te iba a decir que no? Y se ve medio blanco, dime. eran blancos. Medio blanco, no. Eran blancos. No lo vamos a costar nada mucho. Eran blancos, entonces imagínate, en Baní fue que más fueron. ¿Quién? Los judíos. Los judíos en Fardí, en Baní fue que más fueron. Yo pensé que eran como por Samaná, por ahí. No, en Samaná eso fue después, pero ya vamos hablando de la colonia. En Samaná sí después fueron muchos por la colonia, Baní, y en Puerto Plata en el siglo XX, que después bajaron hasta el domingo de Puerto Plata, o sea, fueron en Estados Unidos. Pero en Baní, tú te fijas que hay muchas personas que tienen esa característica del pelo, de ese pelo negro que le dicen como españoles, pero tú ves que son diferentes a los banilejos, a los sibaeños. El blanco va de Baní y el blanco sibaeños no son tan... Bueno, tú firmas, tú lo ves mucho. Bueno, los blancos de esa provincia pero ya están en Ocoa. Ajá. Pero que Ocoa era Baní. Primo mío, sí. Ocoa es provincia, creo que tiene 20 años. Es real. Mi papá de Ocoa. Yo sé que sí. Pero tú sabes que eso de provincia de hace poco, siempre fue rabia. Sí, sí. Sin dependizar a los zapatos. Ajá, y después sin dependizar. Sin dependizar. Sin dependizar. Cómo se independiza a Mellizo de... A ver, una pregunta. Ustedes saben cuál es la película que estás referenciando, ¿verdad? En esa secuencia, la secuencia de la discoteca. ¿Cuál fue? Que la hemos visto aquí también en el cine. Oye, la secuencia de la discoteca. Yo no me recuerdo de la secuencia. El primer jefe de Mellizo. La escena del teléfono que dice que lo engañamos y vaina. Ajá. Que yo la vi en una de la semana pasada y yo no me recuerdo mucho más. La escena que era la referencia ahí, pero fue, ¿cuál? ¿Cuál es Scarface? La de Scarface, claro. El jefe le tiene miedo cuando lo ve, que se asusta. Y que él tiene un traje ridículo igual que el jefe se está dando a su pase, sale del baño con la nariz blanca. No sé. Ah, ok. Ah, sí, ese es el así, cuando él mata a Sosa, claro que sí. Yo estaba en la primera cuando yo estaba... no, tú me mencionas la discoteca y yo dije que yo no me recuerdo la discoteca, pero cuando él mata a Sosa. Sí, la escena desde la despedida que está el compañero de ella. Matan a Lindon. De Lindon. Pero también, cuando él mata a Lindon, se siente muy... Que matan a la Liga Dominicana de Béisbol. El Lindon. Lindon. Pero no es Lindon, es Lindon. Lindon, Lindon. Está bien, eso es la Liga de Pelotas. Yo también. Regra, escuché, y que te has tirado. Pero cuando él mata a Lindon también se siente mucho como esta mezcla entre Casino y Goodfellas. Como Casino por cuando él mataba a Joe Pesci, pero en el sitio de donde inicia en las... Claro, esa es la que seguía. Entonces la película juega con Scarface, pero es... homenajea mucho a Scorsese. Sí. Claro, es la Nueva York de Scorsese. Claro, porque es la Nueva York y es la delincuenta de Scorsese, no solo de Coppola. Exacto. Estos son los italianos de Scorsese, súper ultra machistas, ultra agresivos. Esta película se parece mucho a Main Street. ¿De cuál? A Main Street, claro, sí. No After Hours, que After Hours es la comedia, sino a Main Street. Sí, exacto. A Main Street. A mí me parece... A mí me parece... Y estaba de que, ah, no, ultramachismo Demasiado, pam, no puedo Hombre, ese periodo era de los 60 También De los 70, 70 Es una película de puro 70 Nueva York es de cadencia total Yo soy blanco, no soy un hombre No, no Hay una escena donde ellos se fajan en un bar Porque un tigre no le dio Un JV, él pidió un whisky Y el tipo le da otro, y ellos se fajan de repente Ah, sí Que loco el diablo Pero por qué ellos están dando un golpe Muy griego Sí, sí, no es Scorsese, mulo Esta película tiene mucho de Scorsese Esta película tiene mucho de Shad Pero piensa que no hay una chica Hoy Sí, ¿qué pasó ahí? Es que esta película Ataca Las mujeres que salen son Raisa, que es una zarosa Que apoya a Que es como su parte del mellizo Y la otra que salen son La esposa y la vecina La vecina es científica Es científico Conoco una sola mujer que la vio Y después de verla se volvió muy clásica Váyate directamente en la cocina Está cocinando Está cocinando Sí Ah, pero Lía la vio, ¿verdad? Ella iba a venir Ya los hizo burtos, Lía Hizo un diablo, Lía Ah, pero Lía la vio aquella vez también Esa es la que estaba editando conmigo en el post En el tablero Ah, ok Ok, ok Sí, yo bueno Lía dura Es el gran escurrimiento del cine Entonces ahora otra pregunta Si chicas ¿Ustedes creen que se puede hacer? El que El que Ok Una película así, pero ahora Lo delincuente de hoy Sí, sí, sí Sí, yo de Google No, de qué se puede hacer Si Capricornio yo Que se puede hacer Ciudad de Dios aquí Claro que sí Claro Se puede Pero o sea Es muy difícil Con esa misma onda Como de gangsters Y eso te refieres Es muy difícil ¿Sabes por qué? Porque tú haces una película De gangsters ahora mismo Y está muy influenciada Por la política dominicana En los últimos 10 o 15 años Es muy difícil no atarla Yo creo que lo que hace Esta película está fría ya Se puede hacer Como una coproducción Como una parte aquí Una parte en Estados Unidos Sí, se puede Claro Donde los dominicanos Pero es que también También va a depender Porque puede ser Que se pase como en Mosh Que Mosh era de que Mafia Y era Perón Era de de abajo ¿Y qué pasa con Mosh? No estoy diciendo Mosh Como una buena referencia Porque la película no sirve Pero hablo de Mosh Desde el sentido Pero es de personajes Salen de un campo O sea que no No, hablo de Mosh De que el jefe más grande Es el guardi máster Que controla la esquina Oh, ya, ya, ya Que la que es Que es la parte más baja Exacto Eso yo no lo veo mal O sea Porque eso lo da Otro tipo de ángulo No, vamos a empezar Y que no Porque la droga Viene de un político Que le dieron cual Pero eso estoy diciendo Que lo interesante De esta película Es que se llena De muchísimo estilo Y de una manera u otra Ignora por completo Todo lo grande ¿Verdad? En el son poña No le interesa Contarte La forma en la que La droga llega a Estados Unidos O puedo decir Que llegan a este mundo No sé qué Bueno Sí Esta película Me recuerda mucho The Wild Definitivamente Esta película Me recuerda mucho The Wild Porque The Wild Le interesa más Contarte Cómo funciona El mundo de la droga Desde abajo De que cómo funcionan Los low rises Y los personajes Que realmente Son los que sufren En el mundo de la droga A esta película No le interesa Contarte Cómo Quirino Financia La campaña política De Lionel Ni nada de esa vaina Porque Eso me parece Interesante Exacto Entonces yo digo Es difícil Que alguien la haga En este momento Porque Son tiempos diferentes Mucha gente Demasiado atenta A la política Pero sería muy interesante Del son poña Dice que él quiere hacer Del son poña Dice que quiere hacer Una segunda parte De esta película De hace muchísimo tiempo Me pareciera muy interesante Porque él estaba hablando A mí me traen mucho Esos temas De esas películas De gán Se bajó de mellizos Me pareciera muy interesante Es una versión Que sé cuánto tiempo después Donde mellizos Debe obligado A volverte al mundo Y muere Mellizos se murió O sea Que un coda Para mellizos Pudiera funcionar El hijo de él Va a buscar la venganza Se murió Tendría que ser Con un ingeniero Pero mellizos se murió No El rey Ingeniero fue que se murió No Fue mellizos No Pero ingeniero El actor El actor Sí Ah El actor De mellizos No está bien Pero ahí está Pero es mejor Si él se murió Ahí está Ocrelo Le damos un final Le damos un final feliz Y buscamos el hijo Exacto El hijo O un origin story Ah Que Reza Te hubiera embarazada Y no sepa de quién No ya Eso es muy fatal No ya Eso está Eso está Mucha de otra cosa No 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 Eso inicio A mí no me te pegan Eso nada más le funciona A Blade Runner No pero Blade Runner Y tú te vas a decir Pero ahí te habla Blade Runner No porque no lo veo Blade Runner Es la búsqueda De este ser Superior a la humanidad Intentando creerse humano Para hacer cuenta De que falla No lo mismo Pero que tal si ahora Fue el mejor delincuente De todos Oye Eso es como la secuela De Shaft Que con Con Samuel Jackson De Shaft El primer negro Con flow Del cine gringo No pero El primero es Dole Mike Es demasiado Sí Don't Mike Es verdad No pero En película No No Mike es como viejo Sí Y después Shaft fue el primer exitoso Exacto Shaft fue el primero Que los blancos vieron Es que Shaft la hizo Gordon Parks Shaft no tiene fallo Shaft Y Shaft es una película Comercial Sí La gente le llama Shaft tiene un fras Habladorísimo Y tú dices Claro que sí Lo voy al morir Pero todo tiene Loco O sea El secuestro de Shaft El psychic de Shaft Es un tigre No loco A película Me gustó tanto Porque en una película De blanco Le dan a uno Mierda Se murió Déjalo Aquí no Aquí no dejamos A nadie atrás Todos nos salvamos No Shaft Es increíble ¿Dónde diablo Él se fue? Shaft Yo soy ciego Y gago ¿Cómo tú quieres Que yo te diga Dónde él se fue? También Eso es lo que nos falta Aquí quizás Que tiene el círculo vicioso Unos actores Que tengan tanto carisma O que estén tan involucrados En el personaje La gente te diga Yo tengo que creérmelo 100% Tú sabes Yo estaba hablando Con mayorita De que hay algo En esta película Que no me funcionaría En una película convencional Si me lo hago Que me funciona Que es la escena del viper El viper no me aporta Absolutamente nada De la historia De que no debiera ser Yo no soy muy en contra De que te escribas algo Que no me agrega Nada Y sin embargo Yo me muero de la risa Con la escena del viper Con mi es perfecta Es demasiado cómica La escena Es demasiado cómica Te agrega Es demasiado bien actuada No te agrega La historia Pero te agrega A lo inmersiva Que es la experiencia De estos personajes Exactamente Esta película Te engloba tanto La vida de estos personajes Que tú te sientes Como uno de ellos Cuando tú se mueres Y tú comienzas A cuestionarte Si valió la pena o no Definitivamente No valió la pena Era mejor Seguir jugando con el viper Que pasar a la liga mayor Exactamente Era mucho más interesante Nosotros vamos a vender Nosotros la droga Y por eso Tengo que matarlo Entonces el mensaje De la película A mí me parece Que está muy claro Dice la droga mata Y ya Pero es que Es una carta De doble filo Porque el Grimmel No paga Es real Porque al inicio Él hace un trabajo Y no le quieren pagar El Tiger ¿Cómo que llaman El jefe Que engaña a Colombia? Él Primero mata uno Para no pagar Tumba otro Después mata otro Loco no Que fue sin querer Exacto Está vuelto loco Llévate al flaco Y el pobre flaco El pobre flaco Él no sabe Que estamos planeando Darle para abajo Exacto El Grimmel no paga Solo el jefe Que gana Y también Y también Se lo lambe Y después A Colombia Quiere que el mejor De todos Lo vive el tumbado Sí Colombia está ahí Por la policía Porque la policía Lo deja El coro tiguerito De un liceo Tal cual Porque ellos No han madurado Son tigres Pero no madurados Como dice Capricornio Ellos son tigres Que se fueron por la vida Y por eso son malos Se pasó como Bruce Lee Hay doble cara ¿Cuándo fue Capricornio Dijo que había Que se fue La entrevista de Dante Loco ¿Ahí dónde lo dice? La voy a ver Loco Capricornio es un filósofo El tigre Dijo pila de vainadura Yo te lo creo Hay que ver Ciudad de Dios Yo me enteré hoy Que Ciudad de Dios Está codirigida Por una mujer La podemos agregar Este ciclo Porque es de Brasil Fuera de Hollywood No tiene que ver Con los artistas ¿Será alguien? ¿Y dónde? ¿Está en Netflix? Está en Netflix ¿Y por también los artistas? ¿Quién diablos artistas? Ciudad de Dios Es la de Brasil ¿Verdad? ¿Quién diablos artistas? A ver A mí me dieron ¿Cómo así? A mí me dieron Un disco duro Tengo como 6 Tener películas Hablamos ahora Tenemos que volver a entrar Porque Esta vaina Se va a acabar Sáquenos Sáquenos